Partieron En el sexto lugar por fuera Rey Irlandés en el séptimo Giorno por los palos Octavo Gamberetti Va quedando en el último lugar Gamberetti Antepenúltimo Figuiretti Penúltimo Lugdad Último Gamberetti 800 metros y comienzan a girar la curva Maybe Lipman tiene la delantera Segundo Biscount K por fuera Tercero Oñiquense a seis cuerpos Cuarto por el centro Super Agent Entran a tierra derecha A corta distancia Biscount K Sigue la delantera Make Believe Segundo Biscount K Tercero Oñiquense Cuarto por el centro Super Agent En el quinto Royal Luck Sexto por fuera Rey Irlandés En el séptimo Figuiretti Octavo Gamberetti Noveno Giorno Van a enfrentar los últimos 300 metros Por fuera A corta distancia Royal Luck Pasó al primer lugar Segundo Oñiquense Por el lado interior En el tercero Make Believe Cuarto se va a ubicar Masahito Figuiretti 150 metros finales En la delantera Royal Luck Dos cuerpos de ventaja Último metros Segundo se trata de ubicar A Figuiretti Sigue fácil Royal Luck Último noche gana Royal Luck Segundo Figuiretti Tercero Oñiquense Cuarto Make Believe Quinto Giorno Sexto Superagent Séptimo Luke Dahl Tres últimos Para Gamberetti Viscount K Y Rey Irlandés Viscount K Viscount K Tres últimos Hacia Viscount K